Santa María Eugenia de Jesús Millered de Brou fue una religiosa católica francesa. Nació en una familia burguesa en Metz, Francia, en 1817. A pesar de la educación secular recibida, una experiencia mística durante la primera comunión marcó su camino hacia una pertenencia total a Cristo y a la Iglesia. Su búsqueda angustiosa de la verdad la llevó a una conversión profunda y a fundar la Congregación de Hermanas de la Asunción para la educación cristiana de niñas. Su legado perdura a través de la obra de las religiosas de la Asunción, quienes continúan su misión educativa y espiritual en todo el mundo.